Y hoy es un día, decías Cristina, de emoción, de recuerdos y además de renovar el desafío por la vigencia de esta imagen que es la pionera en la región y estamos muy contentos además de trabajar en este canal. Y son esos días en donde tal vez las ausencias se sientan un poco más. Así que vamos a compartir este video institucional que se ha hecho para justamente recordar a aquellos que tuvieron esa idea, decidieron asociarse y apostar para que este canal hoy esté cumpliendo 56 años. Gracias. 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 Gracias.